En el año 2023, el departamento de Choluteca registró 85 personas muertas en 74 accidentes ocurridos en las carreteras. De todas las 85 víctimas mortales producto de la sinestralidad vial, únicamente siete de ellas eran mujeres. Las muertes viales se registraron de la siguiente manera, 7 en enero, 11 en febrero, 6 en marzo, 7 en abril, 9 en mayo, 6 en junio, 7 en julio, 11 en agosto, 4 en septiembre, 8 en noviembre y 9 en diciembre. Aunque la cifra podría ser mayor, ya que muchas personas que resultaron gravemente heridas fueron remitidas a Tegucigalpa y posiblemente hayan fallecido días después. La falta de atención al volante, la velocidad y la imprudencia de los peatones son tres de las principales causas de los accidentes de tránsito que predenominaron en el año anterior. Los muertos por accidentes en la mayoría eran motociclistas, seguido de personas que se conducían en vehículo de cuatro ruedas y por último peatones. Debido a ello, las autoridades han anunciado que intensificarán múltiples operativos a lo largo del año 2024, con el fin de prevenir más pérdida de vidas humanas. Y de esta manera, los accidentes viales continúan siendo la segunda causa de muerte violenta en Honduras, solo detrás de los homicidios. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.